Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantará el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto no borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrará lento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto no borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrará el viento lo que yo canto. Se miraron a la cara y atacó el negro el primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto no borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrará el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro te lo advierto. No se rinde a un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde a un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto no borre el viento. Ay, si me borrará el viento. No se rinde a un gallo rojo más que cuando está ya muerto lo que yo canto. No se rinde a un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Gracias por ver el video.